Los voy a poner en jaque, eh, los voy a poner en jaque. Los voy a poner en jaque porque voy a hablar con este señor que está allá en pantalla, Alejandro, querido Alejandro Taus, un laburante, un overol de los Trevejos, que hace mucho, mucho tiempo viene estando en los lugares protagónicos de todos los torneos de la zona y que, como lo decía Norma hace un rato, viene de estar triunfando en su clase, en su categoría. Creo que fue en San Miguel del Monte. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo andás? Ah, el diablo, che, que está saliendo fuerte el Alejandro. Bájale un poquito, Joaquín. Es que yo te escucho muy lejos por eso. Ah, bueno, bueno. Pará que te vamos a equilibrar un poco porque está toda la potencia para vos. A ver si ahí me vas escuchando un poco mejor. Bueno, Alejandro, contanos cómo fue este último. Es parte del Grand Prix esto que se jugó, ¿no? Sí, sí. Empezamos el año. Empezamos, estaba en el Monte. Fue, bueno, este sábado pasado. Un poco tarde porque, bueno, hubo varias charlas, ida y vuelta. Y, bueno, decidimos ahora en junio empezar porque si no, se nos pasaba el año. Fue en Monte, bueno, seis rondas. Estamos jugando todos los torneos a 12 minutos más tres segundos. Quiere decir que cada movida te da tres segundos más. Y hubo una buena cantidad de jugadores, 79 jugadores. Así que estuvo muy lindo. El lugar se prestó y el día hermoso. Justo enfrente del lugar donde se juega hay una placita, así que también se cortó la calle como para que los chicos puedan ir y venir. Así que la verdad han hecho de diez. Y también muy contento, muy agradecido a que todas las familias acompañaron. Algunos en autos particulares y otras que acompañaron a la combi. ¿Cuántos chicos llevaste de acá de Ranchos? Ocho. 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 Funciona la escuelita, ¿eh? Sí, sí. Algunos que, bueno, una porque estaba, una niña estaba enferma, otros que no pudieron ir, pero sí, sí, la verdad que lindo, sí. Te pregunto, Alejandro, llevar tantos chicos y tener que estar, ser un poco el coordinador de todos ellos, en un torneo donde se juega, en un torneo rápido, o por lo menos semirrápido, con tan poco tiempo para partida, ¿te afecta de alguna manera tu participación personal? ¿Te distrae en algún momento, se te juntan los dos roles, la de jugador y la de vigilar a un chico? No, porque, bueno, fueron muchos chicos chicos, de ocho, nueve años y un poquito más. Por eso pedí a los padres si podían acompañar porque no puedo estar terminando y cuidando a los chicos. Claro, claro. Por eso acompañaron. Si no, bueno, por ahí, generalmente voy con un amigo, cosa que también, que no juegue y que me ayuden en eso. Bueno, los chicos jugaron sin reloj, porque, bueno, no alcanza, además, le damos la oportunidad de que piensen. Igual, siempre terminan primero. Jugan rápido. Si tardan un poquito más, le ponen el reloj a cinco minutos y por ahí ellos le afecta cuando le ponen el reloj porque no están por ahí preparados. Si bien jugamos en las clases... Los presiona, el reloj te presiona, sí. Exactamente, el reloj te presiona y bueno. Y yo, no, no, yo jugué tranquilo, terminé mi partida y después iba y lo estaba con ellos. Te voy a hacer una pregunta, porque en mis tiempos no se usaba eso y entonces, ¿cómo se miden después de los... las partidas son a doce minutos, sin cantidad de jugadas, doce minutos, tiempo total? Pero después, ¿cómo miden después los tres segundos de cada jugada? Porque son relojes digitales, ahora automáticamente te da tres segundos. Los analógicos, los relojes más antiguos, no. Está bien, pero el digital te da tres segundos y qué, te da tres segundos y suena una chicharra, te marca... No, 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 cada jugada que hace, automáticamente el reloj te da tres segundos más y no, no, y cuando se acaba el tiempo no suena nada, si no sería muy bien, al cabo esto, digamos. Pero, este, ¿y qué pasa si no hacés la jugada en los tres segundos? ¿Te perdiste por tiempo? No, 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 vos tenés para hacer la jugada normal, podés pensar, en diez minutos si quiere la jugada. Cuando vos hacés la jugada, vos tenés ocho minutos y hacés la jugada te da ocho, cero, tres. ¿Me explico? Te da tres segundos cada jugada cada. Te va sumando. Está bueno en el sentido, antes jugábamos por ahí a quince minutos secos, ¿sí? Sí, sí. Y en el apuro de tiempo, por ahí una partida que está ganada, el otro te la sigue porque quiere ganarte por tiempo. En este sentido no, porque vos tenés un minuto y si jugamos menos rápido, las últimas movidas, te va dando siempre tiempo y tenés ese tiempo, además como para ganar la partida que está ganada, obviamente. Eso de seguir la partida para... Para ganar por tiempo. Para ganar por tiempo. Está dentro de... ¿Eh? Sí, hay jugadores que... Está, lo ha permitido por una parte... Sí, sí. Ni me hables porque en aquellos viejos tiempos los que yo simulaba ser jugador de ajedrez, me ganaron una partida en un torneo en Mar del Plata, este... no debe haber cosa que te caliente más que esa partida totalmente, totalmente ganada y... pero... pero... En eso, no tenés más remedio que terminar la partida, lo mirás al otro y decir, no tenés vergüenza, andá a celebrarlo, ¿viste? Y a veces sí, para decirle algo, pero bueno, por respeto, ya está. Se pierde, es parte de una de las reglas ajedrez. Vos sabés que, para mí, sí, es parte... mientras exista partida, está bien usar el tiempo. Ahora, sí, sí, este... si te combinaron y te dejaron con... con dos frascos de menos, no sé, torre y caballo de menos, este... y dos peores de menos, y el tipo no alcanzó a darte mate porque de ahí se le cayó la aguja. O sea, nunca... jamás gané una partida así, jamás gané una partida así, este... No, yo no me acuerdo ahora, pero... Cuando hay que abandonar, hay que abandonar, ya está. Exactamente. Bueno, la partida está perdida, está perdida, ya está. Cuando está perdida, está perdida. Hay que ser caballero en eso. Sí, sí. Bueno, Alejandro, ¿te fue bien? Sí, yo, bueno, hice de seis partidas a cuatro y medio, perdí una con un muchacho de Cañuelas, que este año se sumaron, porque el año pasado no estaban, así que bueno, eran cuatro o cinco, así que por ahí... Siempre estuvo a buen nivel Cañuelas, che. Sí, sí, sí. Históricamente estuvo a buen nivel. Sí, sí, pero bueno, últimamente hay pocos, y no sé si hay alguna escuelita de ajedrez, no sé ahí. Y cuatro y medio, y terminé, bueno, primero en libres y tercero en la general. Tercero en la general. ¿Quién ganó el de Cañuelas? No, no, el de Cañuelas quedó segundo y ganó un chico ahí de monte, que anduvo muy bien en la categoría del año pasado, en la categoría del sub-14, y ahora está en sub-16, participó con nosotros los mayores, y bueno, no me tocó, así que... Lo esquivaste. El de Cañuelas te evitó el camino. Exactamente, me cortó ahí, y bueno, y el chico jugó con Alberto, Celada, y en la última le ganó. Le ganó a Celada. Ah, le ganó a Celada. Che, este, Alejandro, ¿qué es de este chico, a ver si lo estoy equivocado, este chico de las flores, que el año pasado, hace dos años, que pintaba como para comerse los chicos crudos? Era de las flores, ¿no? Rafael Miranda. Miranda, Miranda, sí. Sí, él es maestro FIDE, ya tiene más de 2.300 de puntos ranking, digamos, y fue campeón argentino, me parece. Ah, la puta. El año pasado, sí, sí, anda muy bien. Está radicado ahí en La Plata, y bueno, tiene más torneos, tiene más competencias. Sí, 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 mirá vos. Sí, sí, él pegó el salto. Pegó el salto, el saltito que, bueno, el saltito que requieren, este, que podrías dar vos y tantos, y por allí, este, pudieran estar en alguna ciudad como La Plata, o Buenos Aires, donde se puede prender casi todos los días con algún gran maestro, con algún maestro, y otro nivel. Sí, sí, él está en el club ahí 54, de 6-54. 6-54. Y aparte de la clase... El viejo español. Sí, y está, está en la actividad, está de otra cosa por ahí, tiene otros torneos, tiene por ahí, para viajar a Buenos Aires, a Quilmes, así que tiene competencias. Bueno, mejor que se quede en La Plata, que no venga por acá. Sí, sí, que se quede allá. Que se quede en La Plata. Bueno, ¿dónde se juega la próxima, Ale? La próxima en Belgrano. Por ahora es el 27, sábado del 27, después del receso, y bueno, esperamos a ver qué pasa. Bueno. Y no cambian la fecha. Bueno, bueno, y este, y ya está determinado cuánta fecha va a ser el PRIX? Eh, somos 6 municipios, está Monte, Delgrano, Las Flores, Brancel, San Vicente y nosotros. San Vicente y nosotros. ¿Por qué no entra Chacomus? ¿Por qué no entra Chacomus? Chacomus, ¿por qué no está? Mirá, justamente ayer estaba hablando con Guillermo Serimelen, y me dice que hay un grupo numeroso de jugadores, más de 20, que se juntan en alguna casa a jugar y demás. Y le pregunto por qué no se suma Chacomus, por lo menos, no sé, en dos autos que puedan viajar. Escuchame una cosa, para que seguro que me está escuchando alguno de ellos. Para no pagar la Nasta debe ser. Y sí, una excusa, sí, como que no tienen autos, que no tienen para pagar, que se juntan solamente a Pimponear. Sí, terrible, pero qué terrible. Es una lástima, porque la verdad que tiene buen nivel, él mismo me lo dijo, No, claro que tiene muy buen nivel, empezando por Guillermo, ¿eh? Sí, sí. Y seguirá jugando Barragán, y seguirá jugando... Exactamente. Y ellos juegan así, online, juegan casi todos los días. Pero una lástima que no se puedan sumar, que sean, no sé, en dos autos. Tranquilo, ocho, diez, jugadores. Ay, Dios, qué duros que son. Son como agarrados como catarro de turco. Sí, sí, sí. Bueno, los vamos a pinchar desde acá todos los días para que se sumen, porque sería un animador importante. Sí, sí. Yo no sé si han sumado alguno de los chicos más, hace mucho tiempo no estoy con ellos, pero desde Guillermo Cerimele, pasando por Barragán, el propio Guillermo Bilbao, que podría volver a jugar y que debe estar piporeando con ellos todos los días. Y hay algunos chicos que me nombró, que antes jugaban, que están como retomando, y de buen nivel. Así que es una lástima que no puedan viajar, que no puedan sumar. Una verdadera pena. Alejandro, felicitaciones también por la tarea que hacés permanentemente en tu escuelita, en ranchos. Y lo mejor para este BRICS. Una cosita más, te comento que el 9 de julio Guillermo Bilbao va a ser ahí en Chascomús un cerrado de ocho jugadores, no sé si sabías. No, no, no. Ocho jugadores, van a haber tres de Mar del Plata, Alberto Celada, Diego Barragán, Guillermo Cerimele, un nombre de Capital y yo. Creo que son ocho, ahí, fonte ocho, sí. Un cerrado de ocho participantes. De ocho participantes. También a doce más tres, todos contra todos, así que bueno, va a estar lindo eso. Va a estar bueno. ¿De dónde se juega? Creo que en Unión. En Unión. En Unión. En Unión. Bueno, te lo voy a estar llamando después, Guillermo, para dar detalles de todo esto. Y si te comunicas con él, decirle que no se olvide de que los amigos estamos para difundir estas cosas, sobre todo los que amamos el ajedrez, ¿eh? Dale, dale. Chau, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Alejandro Taus, el gran ajedrecista de la zona, profesor con su escuela de ajedrez en Ranchos y la información de su actuación en el primer torneo del Prix 2024 que se jugó este fin de semana en San Miguel del Monte. Gracias. Gracias. Gracias.